Pese a los esfuerzos que ha hecho la ciudad de Hispalo Alto por mantener sus calles seguras, residentes me dicen que accidentes siguen sucediendo. Por ejemplo, el lunes un carro terminó dentro de una casa y el martes otro vehículo atropelló a un perro. Residentes en Hispalo Alto dicen seguir viviendo con miedo a salir a sus calles y no saber si regresarán. Miedo por la seguridad, ¿verdad? Porque cuántas muertes más tienen que seguir pasando. El año pasado en la calle Cabana Drive, un joven murió al ser arrollado por un vehículo que conducía a alta velocidad. Y este residente asegura como otro vehículo. Hace unos años en la calle Gloria Way y Bay Road, le quitaron la vida a una niña de tan solo siete años. La niña iba feliz a la escuela, iba brincando, venía un carro muy fuerte y la levantó. Y es que en menos de una semana han ocurrido varios accidentes, los cuales tristemente Leonardo nos dice ha visto. Un chofer pasó y lo atropella y el perrito muere. Nosotros visitamos el lugar y aún se logran ver manchas de sangre en la calle. También los dueños de esta casa tuvieron que poner una lona en la cerca luego de que el lunes un auto se estrellara contra ella. Leonardo nos dice que la ciudad ha instalado más iluminación y ha puesto radares de velocidad, pero incluso así hay mucho más por hacer. Estamos exigiendo que se pongan topes para la velocidad. Ante la preocupación de estos residentes, hablamos con el alcalde de Hispalo Alto y dice que como parte de la repavimentación anual de la ciudad, se pondrán más topes de velocidad. Vamos a implementar esos topes ya para otoño, tiene mi palabra ya para otoño, tendremos esos topes. ¿Por qué considera usted alcalde que estos accidentes siguen ocurriendo aquí en la ciudad? Pues parte es la educación de la comunidad, que sabemos que la velocidad es 25 y sin embargo mucha gente va hasta 50. Y sí, uno que otro carro iba más rápido y también vimos cómo desobedecían a la señal del alto. Les cuento que llevo más o menos una hora estacionada aquí en la Cabana Drive y Gloria Way en la ciudad de Hispalo Alto. Y me atrevería a decir que por lo menos unos 4 o 5 carros han omitido la señal del alto que está justo ahí. Ahí está un ejemplo. Por ahora residentes le dicen muchas gracias a la ciudad por los esfuerzos que han hecho, pero exigen más seguridad en sus calles. Pongan más señaleros de paradas, los bumps para que las personas puedan reducir la velocidad. En Hispalo Alto, soy Jessica Gallegos, Noticiero Telemundo 48.